un tema con nuestro amigo no va a ser con carlito un video de una fanática enloquecida al ver a elvin martínez interpretar su canción yo te perdono si es romeo santo si es un artista pero el camarón aparece otra doña que al parecer una doña muere con el mismo arte señores pero si un señor está malo con fita y también mueren por mozart porque lo que tuve a mi amor lo amarga que esta señora mi amor se da escuchando a nuestro amigo el camarón vamos a cagar es verdad que esa canción llega pero no es tanto por elvin martínez tú sabes que ocasiona que se pongan así el romo sin comer si usted va a una fiesta y se mete a la cena a la tarde mi amor y te da un humo mi amor hasta con el curiquitacatita estás hablando de mi santo pitoniza déjeme decirle que las canciones de elvin martínez gustan mucho y amargan a todo el mundo además que mira elvin martínez es muy caballeroso él siempre ha estado muy pendiente de su fanaticada femenina que lleva flores le tira rosas y todo lo demás además que esa versión que hace elvis en su repertorio es una de las más aclaradas no es por la canción del romo mira mira es prueba de que es romo pero también una cosa si la canción mi amor pero esa canción tiene 700 años y no me digas tú a mí mi amor que a esta altura de juego tú te vas a amargar con esa canción de esa manera es que las bachatas de antes son las que la gente se pone a malas además que recuerda que es una doña o una adolescente mi vida y la adolescente también te ven es que la gente se pone a malas